Como este es el tercer año que hacemos, como vamos a hacer hoy, como vamos a hacer esta fiesta, que cortamos la calle y hacemos 30... La séptima edición de la fiesta de disfraces, la fiesta que disfraza Iguazú y que moviliza la provincia, como decimos, se está dando este domingo, ahora nomás, dentro de poquitos días, dentro de tres días exactamente, la fiesta de disfraces que va a dar que hablar lo que va a hacer en la ciudad y en la provincia. No se circunscribe solamente a lo que tiene que ver con el predio de la disco, sino que salen como el año pasado a la calle, ¿no? Como este es el tercer año que hacemos, como vamos a hacer hoy, como vamos a hacer esta fiesta, que cortamos la calle, hacemos 35 metros de carpa afuera de Casanova, donde la fiesta es en la carpa, es en el boliche y en los sectores dentro del boliche, ¿no? Donde el plus, el plus de la fiesta es la carpa, que justamente ahí es donde va a estar los espectáculos mayores de la fiesta. El año pasado lograron meter más de 2.000 personas, este año es el desafío convocar a más gente de la provincia. Eso siempre uno apunta más, así que vamos a ver que nos acompañe el tiempo, que nos acompañe todo, ¿no? Pero sí, la idea es meter mucha gente, meter gente divertida. Los disfraces son únicos, los disfraces son espectaculares, la gente espera esta fiesta, así que nada, es solo esperar a que la gente venga a divertirse. Va a movilizar gente de toda la provincia, pero también justo a fin de semana largo. Exactamente, ya lo venimos haciendo, solamente el año pasado no salió este fin de semana, pero hace 6, con este, bueno, 6 años que venimos haciendo esta fecha, así que por el tema del fin de semana largo y todo, así que nada. ¿Los turistas se prenden? Los turistas, muchos turistas se prenden, el año pasado, el año pasado también creo que fue un fin de semana, sí, pero no este, pero se prenden los turistas, pasan por acá y preguntan y bueno, se prenden los turistas. ¿Cuál es la consigna? La consigna de venir, disfrazado o no, nada más de venir a divertirse, venir a pasarla bien con amigos, porque es una fiesta única y esperarlo a todos. ¿La previa qué hora arranca? La previa 22.30, estamos con las últimas de entrada anticipadas a 160 pesos, acá en Casanova o en el restaurante enfrente de Naltoque, ahí se están vendiendo también entradas, así que 160 pesos las anticipadas, a partir del domingo, 17 horas más o menos vamos a estar vendiendo, así que tienen que venir, preguntar más por las entradas y ya van a estar adentro de la fiesta.